Música Buenos días, saludos a todos los amigos del blog. Estos días aquí en el sureste español, en el este español, en el mar Mediterráneo, en la ciudad de Valencia está haciendo un calor muy grande. Un calor propio del mes de julio y agosto. Evidentemente este calor absolutamente novedoso e inusual es un problema del cambio climático. Yo quiero decirle a ustedes y no me, no me, no me, quiero repetírselo muchas veces, que tengamos cuidado con el cambio climático, que nos preocupemos de este problema, que es un problema gravísimo que tenemos en este planeta, que nos puede conducir a una situación catastrófica en grado extremo en todos los lugares de este planeta. Y no se olviden de una cosa, los que más van a sufrir con esto no son los ricos, no son los poderosos, no son los potentes, van a ser una vez más los pobres. Sobre ellos cae el peso, casi siempre, de todas las cosas que ocurren en este mundo. Por tanto, luchemos, hagamos todo lo posible, no nos cansemos de hacer cosas en relación a esto. Las pequeñas cosas también son importantes, hagámoslas. Bien, ahora les voy a hablar de, les voy a, quizá ustedes todavía no entienden bien qué es eso del inconsciente. Quizá me lo han escuchado a mí decir muchas veces y a otras personas, pero no es fácil entender qué es eso del inconsciente. Yo le voy a poner dos ejemplos para que lo puedan entender, digamos, más fácilmente. Mire, un primer ejemplo va a ser el siguiente. Un señor, un señor de unos 30 años, llega a mi casa. Este señor estaba en mi casa, yo lo había, estaba viviendo en mi casa durante un tiempo corto, estuvo un mes, un mes. Era un amigo mío de la adolescencia que vino de otro lugar y me pidió estar allí unos días en mi casa. Yo había perdido su pista hacía tiempo y no sabía cuál es su estado. Bueno, pues este señor resulta que cuando venía por la calle hacia mi casa, iba gritando, pero gritando, gritando. Me persigue, me persigue, me persigue la policía, me persigue la policía, me persigue la policía. Yo sabía perfectamente que no lo perseguía nadie. Pero entonces, ¿cómo entender esto? Es decir, hay cosas en la vida, y hay muchas cosas, que no se pueden entender si no tenemos en cuenta eso que llamamos el inconsciente. Por eso, toda la escuela conductista, incluso la cognitiva, que creen que se puede crear una psicología basándose solo en el consciente, en lo observable. Si no tienen en cuenta el inconsciente, ¿qué tipo de psicología van a hacer? Pues van a hacer una psicología que no va a tener en cuenta las causas de las patologías de las personas. Y por tanto, van a fracasar. Van a fracasar. ¿Por qué? Porque es como si uno pensara, como si no hubiera una mesa, y tiene cuatro patas, y uno no ve las cuatro patas, solo ve dos. Pues la mesa se va a caer al suelo, y nada más que la ponga, quiera ponerla usted en pie, ¿no? Bueno, pues entonces, este señor que viene gritando, me persigue la policía, me persigue la policía. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicarlo? Mire, evidentemente, si no lo persigue la policía, y es objetivo que no lo persigue la policía, es que él está proyectando algo de dentro de él, de su inconsciente, en la realidad externa. Él ve la policía, él siente la policía, él viene angustiadísimo, viene gritando angustiado. No es ninguna ficción, es real, él grita realmente. Él cree que de verdad le persigue la policía, y viene jadeando, gritando, sudando, y llega a mi casa así. ¿Qué pasa? Pues que proyecta algo suyo fuera en la realidad. ¿Qué proyecta? Evidentemente, algo que dentro de él tiene que estar inconscientemente como un perseguidor. ¿Y quién es ese perseguidor? Pues se lo diré, porque conozco bastante bien la historia de este señor. Mire, este señor tuvo la malísima suerte de tener un padre muy violento. No era solo un padre que le desacreditaba, que le criticaba, que no veía en él nada bueno ni nada positivo, y que le decía, eres burro, eres tonto, eres idiota, no vas a llegar a nada. No, sino que le pegaba, pero le pegaba de verdad, le pegaba paliza, le pegaba un guantazo, lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba. Este señor, en muchos momentos de su infancia y adolescencia, tuvo ganas de matar a su padre, matarlo así, pero tenía, al mismo tiempo que sentía este deseo, tenía un miedo horroroso a su propia violencia, y por tanto no podía sacarla, no podía lanzarla fuera, se quedaba dentro de él. Toda esa violencia reprimida en su inconsciente a lo largo de toda su infancia y de toda su vida, es la que aparecía de una forma muy, muy violenta, porque era así como estaba su inconsciente, y para liberarse un poco de la tensión que toda esta agresión provocaba en él, pues estaba dentro, y esto le provocaba un montón de angustia, la liberaba proyectándola fuera, y esto, aunque le provocara síntomas como estos que le he dicho, de estar muy ansioso, de gritar, de ir corriendo, de estar muy, muy nervioso, etc., sin embargo, también tenía un efecto liberador en la medida en que podía sacar todo eso fuera. Entonces, esta es la explicación del síntoma. Vean ustedes cómo aquí se ve claramente el inconsciente, cómo algo que ha estado ahí reprimido dentro de esa persona, llega un momento, llega un momento en que aparece fuera, proyectado fuera, porque él no lo puede ya aguantar, su psiquismo, sus emociones, sus sentimientos, sus estados emocionales y afectivos, no lo pueden aguantar, y está que explota, y por tanto, lo proyecta fuera. En este caso, se trata de un proceso paranoico, es una paranoia lo que este señor sufría, y tenía, además de esto, otros muchísimos síntomas que yo pude darme cuenta en aquel mes que estuve en mi casa. Recuerdo que yo, en aquel entonces, había acabado psicología entonces, era muy joven y había acabado psicología, y yo le propuse a este señor una solución, y formamos un grupo, un grupo, lo formamos casi aposta para que él se incluyera en ese grupo, y pudiera avanzar un poco. Aquello dio algo de resultado, pero no dio mucho resultado, porque realmente él se marchó, al cabo de un tiempo se marchó. Bueno, este señor, les puedo decir, que posteriormente, muy posteriormente, estuvo ingresado en un manicomio, y que ya murió, ya murió, pero estuvo ingresado en un manicomio. Bueno, pues, este es un ejemplo del inconsciente. Un segundo ejemplo. Mire, un señor, un señor ya mayor, mayor, bueno, mayor, 50, 50 y pico, tiene, se le coge una ansiedad muy grande, una angustia muy grande, fíjese qué cosa voy a decir, cuando ve que los platos de su casa, él se hace cargo de todas las cosas de su casa. No tiene fregaplatos, sino que los pone en el fregador, y allí están. Y imagínense, imagínense ustedes, les digo, le hablo de un hecho real, imagínense que a su casa van un grupo de amigos y amigas a cenar una noche, y claro, emplean muchos platos, y este señor termina la cena ya tarde, porque están allí de tertulia, etcétera, etcétera, y se van tarde. Imagínense, a las dos de la madrugada, y él ve que el fregador está hasta arriba de platos, y está muy cansado, está agotado, y entonces, claro, tiene ganas de acostarse, pero no puede, no puede acostarse, porque sabe que si se acuesta, teniendo todos los platos allí, no va a dormir, no va a dormir. Entonces, ¿qué hace? Se pone, y frega todos los platos, y se tira allí una hora fregando platos, y cuando ya está todo en orden, se sienta, y entonces puede relajarse, y después de relajarse, acostarse, y puede dormir. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la angustia, la ansiedad, de este señor, ante el hecho de ver allí los platos, en el fregado? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso? Porque podía haberse acostado perfectamente, y otro día, tranquilamente, este señor tenía mucho tiempo libre, haber fregado los platos, sin ninguna prisa, y sin ninguna urgencia, pero no puede hacerlo. No es que no quiere, es que no puede, no puede, porque se le crea una angustia, dentro de él, que le asfixia. ¿Qué le asfixia? ¿Qué explicación? ¿Cómo podemos ver aquí el inconsciente? ¿Cómo? ¿Dónde está la causa de esta angustia? Mire, este señor, había vivido en una familia, donde no había, como en el ejemplo anterior, que su padre le pegara, pero sí era una locura, aquella familia era una auténtica locura. Había mucho desamor, había muchos gritos, había muchas peleas, había mucha rabia, había mucha agresividad, constantemente y todos los días. Y entonces, él, él que vivía en esa familia, que era miembro de esa familia, sentía dos cosas fundamentales, mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, sentía mucho miedo, porque aquel ambiente de tanto grito, peleas y agresividad, le hacía estar en duda continuamente, no sabía qué hacer. Él quería, por así decirlo, ganarse el amor de los demás, ganarse el amor de su familia, pero ¿cómo se iba a ganar el amor de aquella gente tan loca? Y él se esforzaba y siempre estaba viendo a ver qué podía hacer para que ese temor que él tenía fuera aplacado justamente porque él pensaba que haciendo todo aquello se ganaba el amor de los otros, la atención de los otros. Y entonces, pero claro, esto no sucedía así. Entonces, el amor, digo perdón, el temor estaba ahí dentro de él de una forma muy fuerte. Y además había, como en el caso anterior, una angustia enorme, una angustia enorme porque dentro de él, dentro de él, también se producían muchos sentimientos y mucha alteración de sus estados emocionales. Angustia, rabia, miedo, gana de destruirlo todo, etcétera. Por tanto, dentro de él era un hervidero de emociones y de sentimientos eclosionando ahí por todas partes. Entonces, había, fuera de él, había mucho lío, mucho jaleo, mucho desorden, mucha tal, y dentro de él también. Esos dos estados que se interiorizaron dentro de él y estaban ahí dentro de él, eran los que conectaban con el desorden externo de ese momento. Cuando él veía las cosas en desorden como los platos, sentía angustia, angustia, sentía ansiedad, no podía estarse tranquilo, no podía estar sentado, tenía que ordenarlo todo primero, pero en principio para que dos cosas se calmaran. La rabia que se sentía, que aparecía desde su inconsciente conectada con ese hecho de los platos sucios, estaban sucios como estaba sucio el ambiente de su casa, estaban desordenados como estaba desordenado el ambiente de su casa, están desordenados los platos como están las cosas dentro de él. y todo eso se actualizaba en relación a la conexión entre lo actual y el pasado, lo inconsciente y lo consciente, y lo visual y lo que estaba allí presente. Y entonces, él ante esa angustia tan grande tenía que fregar los platos, porque cuando él terminaba de fregar los platos, y dice los platos, dice otras muchas cosas de su casa, él entonces podía descansar, podía estar tranquilo, era como si lo mirara todo y dijera, y entonces respirara profundamente, podía sentarse y respirar profundamente, y tomarse una copa de vino que era lo que hacía, tranquilamente. Ese orden actual era el orden que él deseaba que hubiera en aquella familia, le habría gustado una familia amorosa, una familia pacífica, una familia llena de cariño, una familia llena de ilusión, pero nada de eso se dio, y por tanto, se interiorizó dentro de él, por una parte, un deseo enorme de calma, de tranquilidad, de amor, de ternura, y por otra parte, una rabia inmensa hacia todo aquel desorden producido por toda aquella, por la locura de aquella familia. Por tanto, vean ustedes como una vez más, una situación actual, vía asociativa, vía asociativa, una cosa conecta con la otra y otra con la otra, llega hasta el inconsciente, y despierta, por así decirlo, está ahí, el inconsciente está ahí un poquito dormido, pero eso lo despierta, y de pronto, el inconsciente salta como un león rugiente, para devorar, para devorarle a él, y ofrecerle, o darle una angustia enorme, y es lo que le lleva, a querer enseguida, ponerlo todo en orden, para poder descansar, para poder tener un poco de calma, para sentir un poquito de amor, de cariño, bueno, pues este es otro ejemplo, del inconsciente, nada, pues nada, gracias a ustedes, hasta pronto, Gracias.